... Buenas tardes a todos y a todas. En los últimos años asistimos a un proceso de recuperación de la memoria histórica y se trata de traer, de sacar a la luz del olvido sistemático a un conjunto de personas, a una serie de personas que en algunos casos dando su vida y luchando por los ideales de justicia, libertad y democracia contribuyeron al sistema actual que tenemos. Se trata de reseñar concretamente en el acto que se va a celebrar el día 12 de este mes con motivo de la de la República que es el 14 de abril conmemoración de ese 14 de abril la presentación de un libro de un libro de un autor que ha llevado a cabo una labor de investigación bastante destacable de materiales de fichas de testimonios de gente de nuestra tierra de unovences y en concreto de un vecino almonteño que lucharon por la República por la democracia en el batallón Río Tinto. El vecino almonteño del que se trata se llama Manuel Valladolid Cabrera y es al que le vamos a hacer un homenaje este día este día 12 en realidad todos estos actos que se hacen por la memoria histórica son más que una contribución a la deuda pendiente que tenemos con esas personas que lucharon por la democracia por la República se trata de un ejercicio ético básico y fundamental de una sociedad en construcción de la construcción de una sociedad democrática que sigue avanzando y que tiene que seguir avanzando y para seguir avanzando indudablemente no puede pasar página olvidando a aquellos que lucharon efectivamente por la democracia así pues invito a todos los ciudadanos y ciudadanas almonteños a que se unan a este acto de presentación del libro onubense en el ejército republicano batallón de río tinto que presentará su autor Félix Ramos miembro del foro de la memoria histórica de Huelva y responsable de este área en Izquierda Unida Buenas a todos me dirijo a ustedes para informar de que tras un debate en nuestra asamblea hemos decidido de que yo seré el candidato a la alcaldía de todo esto dar las gracias a la gente que ha confiado en mí y prometer que no voy a defraudar y que lucharé porque este ayuntamiento sea del pueblo lo primero decir que esto no lo voy a hacer solo obviamente sino que hemos reunido una lista de 21 personas que son todas luchadoras y grandes referentes en sus ámbitos para que me ayuden a hacer esto y entre todo hemos conseguido formar un programa que creemos que es lo mejor y lo que necesita Almonte y ya no solo eso sino el pueblo de Almonte a todo esto os invito al acto de presentación que será el miércoles día 10 a las 8 de la tarde en el bodegón de Serafín otro día porque es que hoy me venía fatal pero es que he jurado acabo de llegar me ha dejado en la parada y yo vengo como ir y te ocurrirá a ti más tiempo a ti más 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 Gracias.